Tienes paisajes en mis sueños y te haces de mi por siempre dueño Que tienes tejido y me das la más que siempre necesites Quiero orgullo de saber que soy muy durmido Como el sombrero que el salame y el mar Que viva México, yo soy de México Que Dios bendiga México, por siempre México Que viva México, yo soy de México Que Dios bendiga México, por siempre México Que Dios bendiga México, yo soy de México Que Dios bendiga México, yo soy de México Que viva México, yo soy de México, siempre México Y yo soy de México, yo soy de México Que Dios bendiga México, yo soy de México Y yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Y yo soy de México, yo soy de México Que me llamas donde quiera que yo esté No muestras los paisajes de mis sueños Y te lo haces de mi por siempre dueño Que vienes México, que me das la mano